¡Va a ver, Ziki! ¡Chicos! ¡Es hora de almorzar! ¡Buen apetito! ¡Mami! ¡No quiero comer! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Jugar después de comer! ¡Tengo una idea! ¡Es hora de almorzar! ¡Hora de almorzar! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Terminé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, mami! ¡Es hora de la tarea! ¡Hm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Diste eso? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos, Vlad! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás listo, Vlad? ¡Oh! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Mami! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Yo te ayudo, Nicky! ¡Sss! ¡Ayuda! ¡Oh, Niki! ¡Yo te ayudo! ¡De acuerdo, listo! ¿Estás listo, Niki? Ajá. ¡Mami! ¡Yo te ayudo, Vlad! ¡Sí, sí! ¡Gracias, Mami! ¡No hay problema! ¡No se olviden de hacer la tarea! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, entonces! ¡Oh, mis niños! ¡Oh! ¡Hey, you! ¡Quiero! ¡Vayamos de compra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Osh! ¡Oigan, niños! ¡Vamos! ¡Osh! ¡Es un auto de Barbie! ¡Sí! ¡Este es para niñas! ¡No, no, no! ¡Vayamos de compras! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira aquí! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Es mi hermoso auto! ¡Mira allí! ¡Guau! ¡Todo es rosado! ¡Tiene lindas ruedas! ¡Rosadas! ¡Entra! ¡No! ¡Necesitamos un auto para niños! ¡Ash! ¡Vamos! ¡Vayamos de compras, chicos! ¡Papi! ¡Papi! ¡Mi auto es mejor! ¡Yeah! ¡El mío es mejor! ¡Oye! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nikki! ¡Este es el mejor auto! ¡Oh, sí! ¡Chicos, vamos! ¿Qué? Eso no es justo ¡Lo siento, chicos! ¡Es muy pequeño para nosotros! ¡Niños, vamos! ¡Aj! ¡No, no! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Animus! ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Osh! ¡Mami, mami! ¡Oh, shh! ¡Oye! ¿A dónde van? ¡Oye! ¡Está bien! ¡Tadá! ¡Autos a la venta! ¡Autos a la venta! ¡Autos a la venta! ¡Autos a la venta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesito mi auto! ¡El dinero va aquí! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Número 4! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye tú! ¡Es mío! ¡Dinero! ¡Gosh! ¡Este! ¡De acuerdo! ¡Número 7! ¡Autos a la venta! ¡Autos a la venta! ¡Dinero! ¡De acuerdo! ¡Número 2! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Osh! ¡De acuerdo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Chu-chu! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Mara! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Genial! ¡Oye! ¡Oye, Niki! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Oye! ¡Para! ¡Oye, Niki! ¡Ola! ¡Ola! ¡Oye, oye, tú! ¡Oye, Niki! ¡Tadam! ¡Es mi auto! ¡Dinero! ¡No hay dinero! ¡Sin dinero no hay autos! ¡Mmm! ¡Osh! ¡Oye! ¡Oye, Blair! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Oye, no! ¡Ahhh! ¡Oye, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ax! ¡Yow! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Yow! ¡Oh! ¡Ayuda! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Necesito ayuda! Ok, déjame ver. ¡Tu auto está roto! ¡Intentemos! Ok. ¡No! ¡Necesitamos algo especial! ¡Hola! ¡Necesitamos equipamiento especial! ¡Gracias! 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 ¡Cool! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ho-hu! ¡Ya! ¡Tú estarás limpio! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! Este es un slime malo. ¡Hola, Niki! ¡Hola! Necesito el mejor slime que tengas. ¡De acuerdo! ¡Yo! Ok. ¡Es hora de la entrega! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Entrega de slime! ¡Ja! ¡Ni-ni-ni! ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¡Blad, ayude! Ok. ¡Gracias, Niki! ¡Es un buen slime! ¡Sí! ¡Ya! ¡Blad, mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Gracias, Niki! ¡Adiós! ¡Es muy pequeño! ¡Quiero uno grande! ¡Necesito un oso gigante! ¡Juguete gigante! ¡Sí, por favor! ¡De acuerdo! ¡Estoy listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Servicio de entregas! ¡Gracias! ¡Me gusta! Ok. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a divertirnos! ¡Auch! ¡Necesito algo más suave! ¡Auch! ¡Hola, Niki! ¡Necesito pelotas para el pozo! ¡Está bien! ¡Vamos a divertirnos! ¡Mion! ¡Necesito pelotas para el pozo! ¡No! ¡Niki! ¡Necesito pelotas para el pozo! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! ¡Eso es bien! ¡Hola! ¡Servicios de entrega! ¡Vamos, vamos, Niki! ¡De acuerdo! ¡Para, Niki! ¡No! ¡Quiero jugar con las pelotas! ¡Puemos juntos! ¡Mi trabajo ha terminado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Policía! ¡Policía! ¡Despierta! ¿Dónde está mi auto? ¡Por aquí! ¡Gracias! ¿Auto dónde estás? ¡Osh! ¿Qué pasó? Quizás mi auto esté aquí ¡Osh! ¡Osh! ¿Qué? ¡No es mío! ¡Aga! ¡Te encontré! ¿Qué pasó? ¡Osh! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Nikki! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Está bien! Estás arrestado ¡Abrelo! ¡Ya! ¡Ahora puedes irte! ¡Ok! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Mio! 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 ¡Oh no! ¡Plato! ¡Necesitamos todos un plato! ¡Vamos de compras! ¿Ya va a ser? ¿Y quieres sujektes nuevas? ¡Sí! ¡El cacao son Evangelii! ¿Puedes ayudarme? ¿Quieren juguetes nuevos? ¡Vamos niños! ¡Paren! Mi carro y mis reglas ¡Oh no! ¿Quieren ir de compras? ¡Sí! ¡Vamos! Ok ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ok! ¿Qué? ¡Oigan chicos! ¡Papi! ¡Mi carro es mejor! ¡Sí! ¡Mi carro es mejor! ¡Vamos chicos! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡No! ¡Oh! ¡Mi carro tiene un esqueleto! ¡Genial! ¡Mis niños! ¡Vamos! 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 ¡Duos casitas felices! ¡O claro! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué pasó, papi? ¡Oh, no! ¿Qué es eso que te ayuda, chicos? ¡Mami! Ok. ¡Lala, lala, lala! ¡¿Qué?! ¡Ya! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Oh, Dios mío! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eh, papi, papi! ¡Shh! ¡Shh! ¡Hola, hacemos entregas! ¡Oh, hola! ¡Necesito comida para beber! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¿Qué quieres? ¡Hay que hacer una entrega! ¡Sí, señor! ¡Es hora de la entrega! ¡Sí! ¡Hala! ¡Hola! ¡Servía serio en mi entrega! ¡Ok! ¡Ah! ¡Es muy grande! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mam! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Necesito un sofá! ¡Qué acuerdo! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡No! ¡Entrevando un sillón! ¡Oh, no! ¡Oye, Blas! ¡Llega el sillón! ¡Sofá! ¡Esto ya fue entregado! ¡Nipi! ¡Vamos! ¡Ah! Necesito mi cocina! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hacemos entregas! ¡De acuerdo! ¿Dónde está mi cocina? ¿De acuerdo? Gracias. Necesito una cama, una alfombra, sillas y cuadros. ¡Y muy rápido! ¡Tenemos una nueva orden! ¡Hagámoslo! ¡Es hora de la entrega! ¡Estoy listo! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!